Esa linda mujer que estoy, no le gusta que la piropen, dice No es que no me guste, sino que a veces lo hacen de una manera muy fea ¿Y cuál ha sido el piropo más bonito que te han dicho? Ay, no me acuerdo En tu vida, ¿ah? No me acuerdo, pero me acuerdo de uno full chistoso ¿A qué te llamas? Una vez, cuando era más flaquita, me iba al gimnasio ¿Eh? Y estaban ahí como en una construcción y había los señores pues que construyeron el bañil Y de repente cuando me dice Flaca, pero así súper atrás Flaca, regálame un hueso para hacerme un caldo Oye, yo iba, yo cuando voy caminando voy concentradísima y voy así hasta como seria Yo escuché eso y me fui en risa porque es que me dio tanta risa Porque lo dijo de una manera tan cómica Ese hombre de haber estado diciendo, ay, la hice reír Ese fue uno de los piropos más chistosos que me han dicho Y es uno que te han dicho lo más, uno sucio Ay, no sé, hay mucho, horrible ¿Te dicen cosas? Sí, te dicen Mamita, mamar, eso es lo mismo que dicen la gente Ay, horrible, sí, te dicen Sí, yo no, a veces, a veces nosotros estamos a veces conversando con, bueno, crecemos con ese, en medio de personas patanes y aprendemos a decir cosas sucias Y que no deberíamos hacerlo porque nosotros también tenemos hermanas, tenemos mamás, tenemos hijos Exacto Entonces, a mí no me gustaría que a mi hija le digan, mamita, esa patota Exactamente, exactamente Porque ya nunca más te voy a decir nada que te moleste Ya pues, negrito Me perdona por haberte dicho algo, algo que te moleste Sí, negrito, sí te perdono Pero a ti no le gusta que la piropen, no le gusta No, en realidad no me gusta No le gusta Oye, Tefi, estás bonita o algo así Eso es un piropo Ya, pero es que esos son mis amigos Pero es un piropo Ya, ya, pero eso es diferente Pero si es alguien que no conozco, sea bonito o sea feo Si es bonito, yo, nervioso Yo te iba a decir, estás bonita, estás bonita Pero es que tú sí eres mi amigo, pues Bueno, estás feo entonces Ay, ya, gracias Bueno, cántate un pedacito de tu música A ver, ¿de cuál de todas? La mejor, la que más te gusta a ti La bomba, ¿quieres que cante eso? Puedes sentir su cuerpo bailando un reggaetón lento Sus besos son un veneno que a todos van envolviendo Puedes sentir su cuerpo bailando un reggaetón lento Con el fuego de su cintura Todo se vuelve una locura cuando se quedan a oscuras Gracias